Esta noche hemos tenido el preestreno de No Está Solo, la nueva película de Creativita Cine de los Colegios Villacaretas de San Pedro en alianza con la Universidad de Lima. Ha sido una noche fantástica, estoy feliz por la calidad de la película y lo que la película transmite, que es la importancia de la salud mental en los jóvenes, por ver a los chicos hablando sobre todos los trabajos técnicos que tuvieron, sustentando su proyecto. Estamos orgullosísimos de nuestros alumnos y de nuestros exalumnos por lograr un proyecto de tanta calidad que es único en el Perú y único en muchos países también. Lo más importante es que los chicos han estado felices de verse en la pantalla, han descubierto una pasión que no sabían que tenían. Ese es un proyecto que sirve para desarrollar los dones que tienen y poder nutrirse en lo que es el arte y estoy seguro que para todos los que se quieran dedicar al arte o aprender un poco sobre él, lo van a disfrutar un montón. Lo que sentí fue mucho orgullo. Creo que es parte de una formación integral. Es el final de un proceso que es el colegio, en el cual ya ellos toman conciencia del trabajo en equipo que le va a servir mucho en sus carreras profesionales a todos. Mi hijo hace teatro desde cuarto a quinto grado y en verdad que el corazón se me salía por la boca. Quería llorar de la emoción porque en verdad no podía yo con la felicidad. Estoy súper archimega orgullosa de mi hijo. Como todas las cosas que hace el colegio, siempre las hace bien. La quiero felicitar. No me imaginé que iba a ser una película de ese nivel, ¿no? Y muy orgullosa de ella. Y sé que todo el esfuerzo que ha hecho de aprenderse el guión, de levantarse temprano, ha tenido frutos. Te felicito, mi amor. Hemos crecido muchísimo como personas. Nos hemos unido como promoción, incluso después de salir del colegio. Agradecer profundamente a los colegios por brindarnos primero que nada la oportunidad de poder tener una experiencia tan profesional. Y yo creo que lo que he aprendido a lo largo de toda esta experiencia es que el trabajo en equipo te puede dar a hacer cosas increíbles. En el colegio nos han enseñado a actuar para teatro, pero actuar para cine es algo completamente distinto y es una enseñanza que me llevo. Si tuviera que resumir todo lo que he ganado de este proyecto en una palabra, creo que esa palabra sería amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!